Saludo doctor. Saludo caballero. Bien, vine a preguntarle sobre lo análisis que ha pasado. Oh, sí, sí. De hecho aquí lo tengo. ¿Ahí lo tienes? Pues bien, escúcheme perfectamente. Doctor, mire, yo soy un hombre que se caracteriza como un macho de hombre. Y sé perfectamente ya lo que usted tiene ahí y tiempo de vida. Así es que año, mes, semana, día, hora, minuto, segundo. Dígame qué tiempo me queda de vida porque yo soy un macho de hombre y lo asumo. Lo lamento. Procedo a leer su diagnóstico. Dele, no hay problema. ¿Qué se celebra el 27 de febrero? No, esta es la tarea de mí. Dígame rápido, yo soy un macho de hombre. ¿Qué tiempo me queda de vida? Debido a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo lo que se observa. Dele, que yo soy un macho de hombre, doctor. Dígame qué tiempo me queda de vida. Usted se muere a las 7 de la noche. Ay, 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 ay Discúlpeme, doctor. Hola, ¿cómo está usted, caballero? Mire, oígame, estoy muy molesto con usted. Estoy muy molesto con usted porque esta chica vino aquí y me informó que usted no quiso intervenirla. Ella está dando a luz y usted no quiso hacer el parto con ella. ¿Usted me puede explicar eso? Digo, ¿usted me puede explicar eso? ¿Cómo le puedo explicar? No, ¿usted me lo puede explicar? Sí, yo le puedo. ¿Pero honestamente? ¿Honestamente? ¿Por qué usted no la atendió a ella? ¿Por qué usted no le hizo el parto? ¿Por qué ella no depositó el dinero? ¿Usted me puede guardar un seguro? ¿Esa pobre muchacha? No fue porque no depositó el dinero. No es eso, no es eso. ¿Usted me puede guardar un secreto? Claro, yo se lo guardo, pero deme una razón suficiente porque esa niña, esa jovencita que va a dar a luz, viene aquí, usted es el único doctor que hay en esta clínica y usted no la interviene, no hace el parto. Yo sé. ¿Por qué? Dígame, explíqueme por qué. Mire, mire, lo que pasa es, mire, yo no la pude atender porque es que somos hombres. Ella y yo tenemos una relación desde hace seis meses, estamos saliendo. Estamos acá, hacemos la muerte. Entonces esta mujer viene y me dice a mí que está embarazada, vi sentimientos encontrados, yo tenía miedo en fallar al parto porque ese niño puede ser mío. Entonces yo puedo que usted comprenda. Dígame, ¿y usted quién es? ¿Hermano de ella? No, no, yo soy el marido de ella. Tú, quítate. No, no, yo soy el marido de ella. Gracias.